Cuando quieras que ese hombre o mujer no pueda vivir en paz lejos de ti y que regrese a tu lado como un manso corderillo, debes efectuar este potente amarre que combina las fuerzas de los orichas con el poder de la magia blanca. Solo necesitas los siguientes materiales, pimienta blanca, pimienta negra, un pedazo de tela, una vela roja, agua de colonia y un fragmento de alguna prenda íntima del hombre o mujer que intentas amarrar, por ejemplo su calzoncillo. Muele la pimienta negra y blanca. Echa esto sobre el fragmento de su prenda íntima. Ahora rocía el conjunto con agua de colonia. Seguidamente entierra todo junto a un árbol que no te guste, debes elegir muy bien. Una vez que tengas el conjunto enterrado, no tiene que ser profundo, solamente cubierto con tierra. Da dos patadas fuertes para que la tierra se vuelva compacta. Seguidamente repite lo siguiente. No vivirás en paz hasta que estés bajo mis pies. Ahora prende en ese mismo lugar la vela roja. El mejor día de la semana para hacer este amarre es el martes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!